Zanahoria, manzana, apio y mucho amor ¿Qué nos impulsa a hacer esto o aquello? A decir esto o aquello El pensamiento hoy es Permanecer en el propósito Mi propósito es salud, paz y gozo No perder el ideal, no perder la meta No desviar ni a la izquierda ni a la derecha, derecho Porque la fe en lo que hago O sea, la fe en acción La bionutrición y el movimiento kinestésico Me han probado un resultado óptimo Y pues que lo quiero compartir ¿Para qué? Por si de algo te hace falta Y con el propósito de trascender Claro que no quiero morir eneene Que pase mi existencia por este planeta Y nadie se acuerde de mí ¿Por qué lo quiero hacer? Que me impulsa a hacerlo Ahora voy a remarcar que El estrés crónico en el que he venido Fijándome En el que he venido Poniendo toda mi atención Toda mi intención Crónico a largo plazo Y a cuenta gotas Estrés Tensión Preocupación Pero en realidad Lo que significa esta preocupación Por la existencia Por subsistir Tiene que ver con una defensa del organismo Ya grabada en nuestro inconsciente Como lo dicen los científicos Y que realmente se prueba En la realidad Y en la vivencia Que como duermo Si duermo o no duermo Si soy o no soy Y luego pues Una investigación Conscienzuda De la experiencia De otra persona De otras personas De miles De personas Que dan Una respuesta Una respuesta lógica Tangible Y que se cae de su peso Que me impulsa hoy A no perder mi meta Mi ideal Lo que me he propuesto Me impulsa El hecho de trascender ¿Y por qué quiero trascender? ¿Quién me manda A decirle a otros Que existo? ¿Por qué? Ahí queda pendiente La pregunta personal E intransferible Como nota Podemos decir Que La nutrición Tiene un factor importantísimo En lo que pienso Que el movimiento kinestésico O la conciencia De mi ser Y que tener fe En esta existencia Tiene una valía Que no se puede contabilizar Con números finitos Es más eterno Es más espiritual Y el espíritu No se ve Pero se siente De chito Magnolia Magnolia ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tienes algún resultado? Yo te muestro el mío Yo te muestro el mío ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Copia y pega ¿Para qué? Gracias.